Conoce los métodos de pago OVNI Life y elige el de tu preferencia. Para adquirir los productos de la línea de nutrición y de belleza, existen diversas alternativas y cada una cuenta con diferentes formas de pago. ¡Conócelas! Si compras en Cedis, los métodos de pago disponibles son efectivo en moneda nacional, tarjeta de débito o crédito, transferencias a cuentas bancarias oficiales OVNI Life y Pago Express. Al comprar usando pre-pedido, los métodos de pago son efectivo en moneda nacional, tarjeta de débito o crédito, transferencias a cuentas bancarias oficiales OVNI Life y Pago Express. Si prefieres el carrito web o la app Mi OVNI Negocio, podrás realizar tus pagos a través de tarjeta de crédito o débito. Y si compras llamando a las líneas CREO, estos son los métodos de pago, tarjeta de débito o crédito, transferencia a cuentas oficiales OVNI Life y Pago Express. Ahora ya conoces todas las formas de pago de tus compras, para usar y compartir un día sí y el otro también. Para mayor información, ingresa a compra.ovnilife.com para mayor información, ingresa a compra.ovnilife.com Gracias por ver el video.